Dale, dale, déjalo que lo golpeen, que lo golpeen. Dale, déjalo quieto. Déjalo quieto, déjalo quieto. Déjalo que te arrastren. Que te arrastren. Él tiene su carro. Él tiene su carro. No, es que usted no me lo puede gritar, yo estoy en todo mi derecho. Bueno, yo no le estoy faltando respeto. Le estoy faltando respeto. Le estoy faltando respeto. No, nosotros podemos ir en nuestro carro. Nosotros vamos en nuestro carro. En nuestro carro vamos. En nuestro carro. Caballero, aguantese un momentico. No lo vayas. Cuidado usted, él no agrede. Él tiene todo su derecho, él se puede ir en su carro. Vaya, búscame carro. Vaya, búscame carro. Vaya, búscame carro. No voy a ir en su carro. No, pero usted no le encuentra, no. No vaya a dejar que se lo... Es que no puede montarlo así. No, pero en la oficina vamos. Pero no montamos. Para la oficina, para el su carro. En su carro. En tu carro. En tu carro. No. No te vas a montar en tu carro. No te vas a montar en tu yota. No, no, no. Vamos, señor. Bueno, ¿por cuál es el motivo? Decime en qué lo estoy agrediendo. En flagrancia de qué? Decime vos. ¿Cuál es la flagrancia? Decime. No, ¿cuál es la flagrancia? Dale, dale. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Yo estoy en mi derecho. Yo estoy en mi derecho. Yo estoy en mi derecho. Yo me doy mi derecho.